¿Qué es el futuro de Arquería? Necesitan ser analizados muy detenidamente y de lo cual eso próximamente se sabrá, en un momento se debate en una asamblea todo eso. Hay intereses, pero bueno, todavía por ahora tanto eso como la construcción del Zoom está un poquito detenido. Estamos, lo que pasa es que estamos con el traslado del fútbol infantil hacia el predio, estamos tratando de organizarnos y como todo cambio y toda transición, nos estamos dando cuenta a lo mejor de las comodidades que faltan, tenemos que trasladar tribunas y un montón de cosas, estamos terminando de completar aquello. No suena ajeno a la difícil situación económica que va de la mano, ¿no? Para nada, para nada, está costando, si bien no es de los ingresos de las cuotas sociales de las cuales se mantiene todo esto, el tema de las publicidades, justamente se demoran los pagos, entonces, bueno, es una situación que sí, justamente la tenemos que ir tratando de remar de poquito. Hay que trabajar para buscar más asociados, ¿es importante? Sí, para buscar más asociados y también volver a algo que a lo mejor hacía años que no hacíamos, volver a eventos, vos mencionabas hace un ratito la época de los bailes de atlético, bueno, tratar de ver la manera de ir cubriendo las necesidades justamente con todos los eventos, porque nos toca mantener dos casas, como quien dice, tenemos estas instalaciones y a la vez todo el predio. Trabajando ahí que a la cara con los mismos dirigentes, ¿no? Con todos, con todos, con la gente de las subcomisiones, que, bueno, la comisión directiva tiene representantes de cada una de las subcomisiones, en este momento a lo mejor justamente como hay un torneo en el predio 9 de julio, la mayor gente del fútbol infantil está toda convocada allá, por ese motivo no están en estos momentos, pero tenemos un grupo interesante, factor humano, que eso es lo más importante.